El niño se leó de repente y la... Se presume que el piloto del vehículo tipo camionetilla Placas Particulares 832 BPX atropelló a Amilcarevologio González Guzmán, de 16 años, en Cantón San Juan de Dios del municipio de San Pedro Zacatepeques. Sin embargo, oyó de lugar, dirigiéndose hacia la tercera calle final Zona 3, aledaña al cementerio general del municipio, donde atropelló de forma aparatosa al menor Kevin Gustavo Vázquez Domínguez, de 12 años. El menor pues presentaba posibles fracturas, golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. En estado delicado fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos, a bordo de la unidad R30 de Bomberos Municipales Departamentales de San Pedro Zacatepeques, quienes cubrieron la emergencia. Presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, una erosión y posible fractura en la rodilla, asimismo una herida en la región frontal, que le fue ocasionado por un vehículo que lo arrastró a unas tres, cuatro cuadras, en la cual pues este elemento lo conducieron a la sala de emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Este señor que venía en el vehículo, iba al niñito para salir al cementerio, cómodamente, tranquilamente con su sombría, cuando este señor apareció repentinamente y lo levantó, le dio dos puertas al niñito y lo dejó abandonado ahí y se corrió pues hasta donde, acá a este sitio donde, aquí abajito lo alcanzamos y como ya no tenía salida ya no pudo escaparse pues, entonces se tuvo que llamar a la policía. El piloto fue identificado como Mario Roberto López Mejía, de 45 años, quien bajo efectos de alcohol aseguró que no tuvo la culpa. Estaba tomado, señor, pero no quise hacerlo, que no lo quise atropellar, el niño salió, el niño salió, señor, el niño salió. Al momento de huir, a su paso causó daños materiales al vehículo tipo FICO particular 183 de BJ, mientras que Amilcar Eulogio González Guzmán, de 16 años, sufrió, según reporte médico, trauma de cráneo grado 1 y laceraciones en el tórax, abdomen y extremidades, mientras que Kevin Gustavo Vázquez Domínguez, de 12 años, sufrió trauma encefálico grado 1. Ambos permanecen hospitalizados y el piloto supuesto responsable fue consignado por lesiones y responsabilidad de conductores y fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Un reporte de Alejandro Orozco y Whitmer Barrera.